¿Qué pasa de nuevo mis Aquafriends? Estamos aquí de nuevo en un video de este su canal, Acuario Fila BS2.0 Aquí los saluda como siempre Isaac Esperando, ya saben, también como siempre que tengan un excelente fin de semana Y bueno, como saben, ya ven el título, el clásico resumen semanal de los acuarios De hecho es el primer resumen del año 2019 La semana que viene les comento, subo un video especial, de hecho lo voy a estar dejando como estreno El video estará, lo estoy grabando en viernes, lo subo hoy mismo viernes Por lo cual ese video que les comento especial voy a estarlo subiendo De hecho es un video un poco largo, creo más de 20 minutos Voy a estar dejándolo como estreno, posiblemente estará listo el día miércoles de la siguiente semana Así que esperenlo y vamos con la intro Habiendo regresado, como ven aquí están los vetitas De hecho hoy les toca cambio de agua, hoy les toca una sifoneada del fondo Como ven, la actualización aquí en el vetario es que les puse arena, de hecho es de la arena que tengo aquí Es la que compré, la que me llegó por Mercado Libre hace como dos semanas Y pues ya se las puse aquí los vetas No muy alto, solamente que alcanzara a cubrir lo que era la parte donde llega el borde negro Como ven, aquí los vetas están excelentes De hecho el rojo recuperó bastante color Si recuerdan se veía muy... Lo que era el cuerpo Exceptuando la cabeza y las aletas De hecho estaban en un color ya muy claro Muy claro, muy desvanecido Por lo cual pues aquí ven Este... Se ve excelente Está súper súper rojo Con esas preciosas y licencias color fuchsia Creo, si no me equivoco Pero bueno, aquí como ven pues el acuario Aquí está el otro El HM También está recuperando bastante color De hecho compré algunos alimentos Bueno, compré algunos alimentos Uno ya saben cuál es Y el otro creo, bueno Si no, pues de todos modos lo voy a mostrar aquí en el video Y como ven aquí el otro vetan De hecho también ya les voy a realizar la papilla Creo el video lo voy a estar subiendo la siguiente semana Para que también Pueda estar siguiendo Como ven aquí está Eso es un poquillo Aquí como ven están las Las lechuguillas Voy a estar entonces Pues Realizando el cambio Y vamos entonces con el siguiente acuario Como tal siguiente acuario Vamos a realizar la actualización del ecobote El ecobote va normal No ha habido muchos cambios realmente Como ven es hicieron Ya creció un poco más El hijo No tiene tanto crecimiento Tan rápido Debido a que pues Este No le da la luz tanto Creo haber visto una Pulga de agua Pero bueno Como ven No ha habido Este Huevos Últimamente De hecho no ha disminuido mucho El nivel del agua Logro Arraigarse la planta Tuve que sujetarla bien Acommodarla Para que Se pudiera sujetar correctamente Como ven aquí está La grava De hecho no Cero de algas Cero completamente de algas No tiene algas Por lo cual pues También va Va excelente Otra cosa que compré De hecho Recientemente Es Esto que vemos aquí Ya Ya ven que todo sacará Una sola mano Es Bastante complicado Solamente que estoy esperando Que no se vaya a quebrar La La redonda Que es la que uso Para Los proyectos Y bueno Como ven Compré Musgo Musgo terrestre Por lo cual Esto significa Que próximamente Estaremos realizando El montaje De El El Acuaterrario O terrario O Paludario De la randa De hecho Las fui a ver A donde las voy a comparar De hecho Son bastante pequeñas Por lo cual Esto significa Que próximamente Entonces estaremos Pasando ya A El montaje Así es que Entonces vamos con los siguientes Y bueno Como ven El gambario Pues va Excelente Como siempre De hecho Les metí unas Lechuguillas de agua Pero Debido Debido a Debido a Tanta luz Creo que se están Secando Como ven La Anubia Está Perfecta De hecho Están Si se fijan Sacando muchos hijos En Emergido Las plantas Que son La Monieri La Caroliniana Que son Bacopas Y De hecho Ese también Que es Monieri Esa que se ve en el fondo También Como ven La Lenteja de agua Estas son Unas vistas Excelentes Del acuario Y como ven Por dentro Pues También Es una Bendita selva Aquí adentro Una de las noticias Es que Una de las hembras De hecho Está ovada Otra vez Voy a tener que De hecho Podarlo Porque Como ven De nuevo Hay demasiada Demasiado Demasiado Musgo No No se Si alcanzamos A ver Si es Por aquí Está la La Embra La gamba Pero como ven Bueno Aquí están Todos los caracoles Aquí abajo No se por qué De hecho Pero Bueno Como ven El Cambario Pues va Excelente Como siempre No La gamba No está aquí Por lo cual Salga más tarde Así que Pues de todos Nos vamos a pasar Entonces Al siguiente Acuario El Batario Que ya He hecho Es un Plantario Algario Han crecido Un poco Las Sagitarias De hecho Este si Está bastante Lleno de Alga Inclusive De hecho Igual El vetario Al igual Que El Bueno El vetario Al igual Que Este otro Vetario La vetera Más bien Voy a comprar Caracules Manzana Para que Puedan Estar Limpiando Toda La pared De Alga Igual Que Aquí No Quiero Que Esto Se Este Poniendo Como Tipo Lamoso Por lo Cuál Pues Vamos a Estar Limpiando Como ven Se ve Bastante Lleno De Algas Y es Que Voy a Estarlo Entonces Voy a Estar Comprando Algunos Caracules Manzana Voy a Estar Acomodando De hecho Musgo Voy a Poner Una Una Piedra De hecho Aquí Es Una De Las Actualizaciones Que No Les Había Comentado Es El Musgo Que De De hecho Tengo Aquí Voy a Utilizarlo Para Eso Para Que Puedan Crear Infusorios Este Pues También Para Alimento Para Los Para Los Betas Entonces Vamos Ahora A El De Las Hembras Y Bueno Como ven Aquí El Acuario De Las Hembras Este La Lechugas Aquí Se Ven Bastante Bien De Hecho En El Móvil Hoy Esta Semana Les Toca Cambiar De Agua Como ven También Le he Metido Arena Para Que Se Alcance A Ver De Hecho Si Pueden Tener Que Realizar Una Limpieza Debido A Que Se Llenó Bastante De Suciedad Voy A Meterle Al Filtro Voy A Ponerle Guata Para Que Pueda Estar Absorbiendo Toda La Suciedad Como ven Aquí Las Hembras De Beta Han Crecido Han Crecido Bastante Bueno Al menos Más Esa Es la Que Más Más Ha Crecido Esta No Tanto De hecho Es La Más Chiquita Se Ha Crecido Solamente Que No No Tanto Como Yo Esperaba Pero Bueno Así Como ven Entonces Les Les Puse Arena Para Que Tuviera Un poco Mejor Vista Y Bueno Mientras Hacemos La Panorámica Saco Los Los Alimentos Entonces Que Que Compré Aquí Está Que Son las Acuelas Ya Básicas Que Todos Conoceremos De La Marca Lomas No No Me No Estoy Haciendo Promoción No Me Ha Pagado Por Promocionarlos Pero Bueno Esta Es Entonces La La Marca Y Esta Otra Que Es Artemia Disecada Freeze Dried Brine The Original No Se Lo Han Comido Tanto Creo Han Sido Los Únicos Que Se Los Han Logrado Consumir Bien Son Las Gambas Y Los Caracoles Las Siembras Creo No Tanto No De Hecho Creo No Y Al Igual Que Los Betas Como Que Necesitan Nuevamente Acostumbrarse Al 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 Porque Se Los Traté De Dar Pero Este No Como Que No Les Gusto Así Que Entonces Pues Vamos A El Último Acuario Y Pues Entonces Procederemos A Terminar El Video Y Bueno Entonces Ya Viendo Aquí En El Último Acuario Del Aquí Del Canal Como Ven Pues Prácticamente El Acuario Principal Está Todo Igual No Ha Habido Realmente Cambios Lo Único Que Se Más Raro Es Que Siempre Que Acerco Se Ve Claro Y El Momento De Que Alejo Siempre Se Ve Como Amarillo Es Algo Bastante Extraño Pero Bueno Les Comento Que También Vamos A Realizando Una Actualización En La Inuminación Del Acuario Ya Que Voy A Estar Introduciendo Nuevamente LEDs Otra Actualización En El Acuario Será Que Voy A Comprar Lo Pero Porque Corte Si Como Les Comentaba Voy A Comprar Unos Caracoles Neritina Para Limpiar Toda El Alga Que Como Ven A ver Si Logra Enfocar Aquí El El Móvil Bueno Toda Esa Alga De Pelo Que Ven Que Está Aquí En Los Acuarios No Se Por Que No Logra Enfocar Aquí Bueno Toda Esa Alga La Voy A Estar Eliminando Comprando Unos Caracoles Neritina Igual Que En Las En Las Espadas Y Adicional A Eso Bueno Como Ven De Se Están Volviendo Reproducir Otra Vez También Los Caracoles Selena Después De Que Realice Varias Ventas Y Me Había Quedado Casi Prácticamente Sin Caracoles Como En Ya Hay Bastantes Varias Por El Acuario Así Es Que Pues Lo Neidinas Además De Que Voy A Estar Volviendo A Meter El CO2 De hecho El Video Lo Agrabo Mañana Y Lo Subiría Entonces Para La Siguiente Semana Sería El Video Del Lunes Y El Especial Sería El Miércoles Y Pues Abrió Un Video Nuevamente De El Resumen Que Sería El Día Sábado De De Por Lo Cual Pues Son Las Actualizaciones Este Voy A Meter Como les Comentaba Entonces Iluminación LED De He hecho Aquí Una Vista Del Acuario Por La Parte De Arriba Se Le Quedó De Hecho Aquí Un Poco De De Juelas Atoradas Entonces Este Como les Comentaba Pues Así Es Como Entonces Van Los Acuarios Así Es Que Chicos Entonces Esto Ha sido Todo Por El Vídeo Por El Día De Hoy Recuerden No Olvidan Dejar Su Like Comparten El Vídeo Y Recuerden Cualquier Dudo O Comentario Pueden Dejarlo Aquí Abajo En La Caja De Los Comentarios Entonces Nos Estaremos Viendo En La Próxima Chayito